No había nadie ahí, ellos los rompieron de ahí. Ellos no lo llevaban porque no lo pudieron abrir. Y allá atrás, los otros tienen una puerta tumbada. ¿Se debarataron a la puerta también? Sí, con los pies de que se debarataron. ¿Y qué se llevaron de aquí? No lleva a nadie que si encontre los hombres, ahí rompió la cabeza. ¿Tú tenías dinero en una carretera? Aquí mismo, arriba de la mesa, de la televisión. Y dos celulares y un carretera que no got 10 mil pesos se quitó ahí mismo adentro. ¿Y no se llevaron alguno de los compañeros? No, no dinero se queda ahí. ¿Solamente dinero? No dinero se queda ahí. O sea, que ellos no andaban buscando. Con el hermano mío, con el hermano no se quita lo también. que ellos te dijeron si también 10.000 pesos y que tú le dijiste no tiene cuatro tres mil pesos que dijo a mí no no puedo tres mil pesos esto lo dijiste que tenía cuántos tres mil tres mil pesos ellos dijeron que no no diez mil pesos cuando la quitaron 3.000 antes de las 5 se metió la inmigración entre en la casa ellos tienen parte de la puerta y robando lo cual robando el teléfono y yo estaba pudiendo agudiendo de todo aparte buscando el haitiano entrar en la casa me dicen que hubiera un haitiano que se tiraron por la persiana si se tiraron por la persiana ellos quieren que nosotros andale 10 mil pesos no quiere dos mil pesos no quiere tres mil pesos mi papá le dio un ataque a mi papá de epilepsia mi papá tiene 79 años lo que uno dice uno no sabe si de verdad migración porque ellos vienen y le quitan los puertos los haitianos le quitan 10 mil delante de uno se tiró aquí como los atracadores tumbando puertas mira la muestra de unas puertas y como está comandante le dieron comandante a la puerta claro que sí pero mira la muestra y que buscaban ellos porque parece que estaban buscando delincuentes que estaban derribando la puerta se buscaban delincuentes y no cualquier delincuente migración nunca ha hecho trabajo migración de que anda atracando y robando está bien que hagan su trabajo pero correctamente como inmigración está trabajando no se puede seguir tumbando la puerta a las 4 de la mañana dominicano y haitiano de que hagan su trabajo correctamente está bien pero lo que andan es partiendo puertas robando atracando se pararon un hombre gordo fuerte que no era policía era migración no eran policías que yo lo vi de frente a frente yo me levanté y cuando cuando haitianos tenían montado no yo no me encontraron entonces yo le dije que eso era un abuso eso que ellos estaban haciendo con eso a esa gente le dije yo ustedes no andan buscando los puertos los que andan buscando dinero le dije yo